...toca para Cámpora, de primera para Machín, de primera para Maidana, quiere Maidana, ataque a Maidana mira a buscar a Machín, mete el centro, rebote de Rolivo ¡Gol! Es el premio estar ahí y atento pero la responsabilidad absoluta de la conclusión de las jugadas de Tripodi fíjense que tarda Machín para armar la jugada, tira un centro casi de compromiso se complica, diría yo que inexplicablemente Maireno Tripodi le ponen las manos en lugar de suscretar una pelota que venía lenta, aparenta Gana con el centro, arriba la pelota, Quiroga que gana, quería Quintana, intenta Quintana, Machín ¡Palo! ¡Gol por el gol! ¡Gol! 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 Llegó el segundo después de este envío de Maidana vendrá el cabezazo hacia el medio lucha Quintana pero le gana Gerlox hacia atrás juega Quintana ¿Dónde está parado Cámpora? en offside en primera instancia y acá es toda una cuestión de interpretación todo tuyo como este intento de Martínez parece voluntario Sigue Garnier Kalinsky que la hace bien frente a Brito y se queda Caneo con el balón Caneo para JJ se viene JJ Morales ¡Gol! 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 Con Caneo que esta vez creo que por primera en el partido tomó la decisión acertada pase de primera para poner de frente contra el arco a JJ se le ensuye la jugada pero Cauteruccio vino en su auxilio encontró la pelota flotando